Les contó una parábola a los invitados, notando cómo estaban eligiendo los lugares de honor en la mesa. ¿Qué hay detrás de este comportamiento? Una de las necesidades humanas es la estima y el reconocimiento. El problema es cuando se busca por medio de la competencia, ser superiores a los demás, tener posiciones más altas, estar más adelante. Esto último es lo que Jesús ve en los comensales de aquella mesa. Toda búsqueda de honor fracasa delante de Dios. Es más, tiene un efecto contrario. Dios no está dispuesto a admitir las jerarquías de honor que nos inventamos los hombres. Amén.